Amanecer en Islamabad. Helicópteros de vigilancia hacen su ronda. En tierra perdura el fuerte olor de la noche. Nos dispararon todo el tiempo con gas lacrimógeno. No espero ya nada bueno del nuevo gobierno. Pueden hacer lo que quieran, pero no cederemos hasta que caigan. Fuera con el primer ministro Nawaz Sharif, exigen los manifestantes en el barrio gubernamental desde hace casi dos semanas. Le acusan de fraude electoral el año pasado. Por miles trataron en la noche de asaltar la residencia de Sharif. Graves enfrentamientos con la policía, cientos de heridos y detenidos. Pero la oposición no se deja impresionar. Estuve aquí toda la noche y pienso quedarme con ustedes hasta que tengamos libertad en este país. Exigen libertad, pero sin Nawaz Sharif, aunque este sigue rechazando dimitir.